El mercado de vehículos usados de China perdió impulso en marzo debido al cese temporal de actividades de algunas compañías a causa del rebrote de contagios locales de COVID-19, según indicó la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China. El mes pasado se comercializaron 1,32 millones de autos usados en todo el país, lo que constituye un descenso interanual del 15,99%. Durante el primer trimestre del año el volumen de transacciones de vehículos usados cayó un 1,93% interanual a 3,88 millones de unidades. Las ventas totalizaron 272.680 millones de yuanes. Se espera que el volumen de transacciones caiga más de un 10% interanual en abril, de acuerdo con la asociación.